La historia comienza con una chica corriendo hacia la cabaña Llama a la policía y le dice que se la enviaron a todos sus amigos Volvamos atrás para divertirnos con los asesinatos de los estúpidos Aquí tenemos al clásico capitán del equipo Al que solo piensa en alcohol, prostitutas y deportes Justo en el orden que lo acabo de mencionar La rubia fácil que siempre es porrista, tonta y lista para la despopulación con el deportista Un negro para que sepan que quienes hicieron esto no son racistas El nerd pajero virgen que claro debe tener lentes y ser el personaje más informado Y los dos que están en punto medio, ni nerd ni populares Por eso son los protas, con los que la mayoría de nosotros nos identificamos El nerd les dice que deben irse porque el asesino está ahí Le preguntan que cual asesino Él explica que es el tipo que mencionó el de la gasolinería O sea, que yo un borracho les había dicho que había un chingador E igual fueron a que se los chinguen El rubio le sugiere que se relaje Que si hubiese un asesino por ahí, primero matará al negro Y como está vivo significa que no hay ningún asesino Pero él igual se va La chica menciona que deberían irse con él Pero él explica que el guión dice que ellos se quedan Mientras el asesino despacha al ñoño virgen Al rubio le dan ganas de cagar y se va con las cervezas La prota sugiere que no se separen, pero el novio menciona que el guión dice que deben dividirse Esta tipa se comporta como si no leyó el guión La rubia estúpida aprovecha para decirle al moreno Que no lo ve como una persona negra, sino como una persona enegré ¡Esta perra está loca! Maldito lenguaje inclusivo Y que ni siquiera revisa su bolso a ver si le falta algo después de estar cerca de él Él menciona que tal vez deberían irse por si lo del chingador es cierto Pero ella le cambia el tema preguntándole el tamaño de su rifle Eso lo convence a dar una vuelta por el lago y enseñárselo Él aprovecha que está solo y se pone para la destotación A eso se le llama estrategia Pero ella pregunta que qué hacen si los apuñalan Que si de verdad hay un asesino ahí Él le contesta que se olvide de eso, que él está para protegerla Que es muy romántico chocar genitales en medio del bosque con sus amigos cerca Pero escucha el primer grito ¿Qué fue eso? ¡Está aquí! ¡Se mamó! Se lo lamben Volvimos al inicio cuando ella llama a emergencias Pero cortan la línea del teléfono Toma un cuchillo Ella le dice que tienen que ir a un hospital Pero él dice que hay tiempo para un polvo rápido Pero ella no se anima Él insiste mencionando que la apuñalada lo puso muy cachondo Pero ella sigue rechazándolo Si la apuñalada en el corazón lo excitó Esto debió provocarle un orgasmo Entra a la casa Pero la chica está oculta Intenta escapar Pero se lo topa de frente ¡Corre, perra, corre! ¡Diablo, señorita! Sí, se termina de chingar el mismo Y así termina esta historia Con la chica llorando la muerte de sus amigos Ah, no, todavía, todavía Esto se va a poner feo Se burla porque está atrapado Y en vez de enterrarle el cuchillo en la cabeza Para asegurarlo Se burla y se va Pero bueno Así acaba esta historia Falsa alarma Todavía sigue jodiendo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? En vez de ir afuera Se tranca en una habitación Con una sola puerta Pero encuentra esta bebé Y ahora sí lo asegura Me hubiese gustado Que pusieran la muerte de los demás Pero igual me gustó Nos vemos en el próximo resumen En serio Oh, ¡vámonos! Déjame darte un hit Ella le desmontó un brazo Y se queja porque no se muere con nada Ahora lo ensalta con la bandera Y parece que ahora sí está chingado Pero no Falsa alarma Otra vez Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Trae el tanque Para estallar al Michael Mayer Falsificado Pero como no aparece Ella dice que está sola Indefensa Que es una pobre chica asustada Y aparece El pobre debería correr por su vida Le dice que sostenga el tanque Y lo abre Ahora sí se lo lambió Pero se queja porque quedó hecha mierda Y ahora sí acaba todo Y ahora sí se lo abrió 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 Gracias por ver el video.